La vigésima edición de la Semana de la Ciencia de la Universidad de Cantabria culmina en la Facultad de Ciencias, coincidiendo con la celebración de su patrón, y que ha contado en total con unos 2.000 participantes. Los trabajos de los concursantes de fotografía y micro relatos se han mostrado en el Hall de la Facultad de Ciencias, junto con los pósteres científicos realizados por los doctorandos. Este viernes, día 18 de noviembre, celebramos el Día de la Ciencia, y se hace en viernes para que sirva de colofón a la Semana de la Ciencia, la Semana de la Ciencia donde hemos hecho montones de actividades de divulgación para dar a conocer a toda la sociedad el trabajo que hacemos los científicos. También es importante recordar que la Semana de la Ciencia se hace, en este momento, en torno al día 10 de noviembre, que es el día declarado por la UNESCO como Día de la Ciencia para la Paz. El estudiantado de la región ha podido disfrutar de más de 50 actividades, propuestas por un total de 28 departamentos y grupos, que les han mostrado su labor de investigación y sus instalaciones. Como novedad de esta edición, gracias a las rutas científicas, se han mostrado de manera cercana e interactiva los proyectos de investigación de la UC a un público adulto y más familiar en horario de tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!